Hace dos días, tres días, hubo un pequeño, bueno, hubo un robo con armas, ¿no? Y como que eso sería un punto a favor también. Uno de los principales problemas que se ha encontrado es que la zona es insegura, que existe falta de vigilancia natural, porque los ciudadanos no hacen uso de su propio espacio como la plaza de armas. Existe falta de mantenimiento, tanto en las calles como en mobiliario urbano. Existe presencia de obstáculos en tanto a la accesibilidad y falta de sentido de cohesión entre los vecinos. Es por eso que las estrategias a plantear serán proponer usos mixtos, como comercios, que activarán la zona, proporcionar una adecuada vegetación, realizar un mantenimiento adecuado en las calles y en mobiliario de la zona. Entonces, nuestra idea de concepto en sí es que el barrio se vuelva seguro y atractivo, priorizando al peatón para que haga uso de su propio espacio y cree conexión con su propio barrio. Es así que las victorias rápidas serán establecer una comunicación directa entre vecinos, autoridades, realizar pintado de murales artísticos, el mantenimiento de calles y fachadas, la implementación de actividades comerciales, de eventos recreativos y educación de vías vehiculares y peatonales. Esto para que se reduzca la sensación de inseguridad de parte de los vecinos. ¿Cómo se va a realizar dicha gestión? Se convocará a reuniones que involucren a los tres actores. El financiamiento será a partir de eventos deportivos, donaciones, concursos, siempre manteniendo una comunicación directa con la municipalidad a través de la ATA Studio Tu Barrio y de esta forma lograremos reducir la oportunidad de delito en el barrio y así volverlo más seguro y atractivo. A mí me pareció muy interesante su propuesta. Me ha parecido muy bueno lo de peatonalizar las calles y en realidad eso es favorable para reducir la delincuencia, que es un punto a tratar muy importante que en la anterior reunión lo vimos y ese proyecto en verdad creo que cumple con las expectativas que teníamos sobre ese avance. Me ha parecido muy bueno y felicitarlos, espero que a futuro se pueda dar. La propuesta me parece muy buena, la implementación de actividades de comercio recreativas que generan más animación y reducen la inseguridad. Porque eso apoya bastante lo que están haciendo, van a hacer que los niños tengan bastante cuidado, respeten las señales porque de hecho van a haber señales. Y sobre la cancha de volei, bueno, es algo importante. ¿Por qué? Porque también ahí pueden jugar los niños, pueden jugar los adultos, los jóvenes, ya que ahorita la delincuencia está mucho abundando, especialmente en jóvenes.